En el partido disputado este sábado entre Cádiz y Barcelona en la Liga Española ocurrió algo que no es muy normal. En el minuto 81 y cuando los culés ganaban por 2-0, el árbitro Carlos del Cerro Grande detuvo el compromiso para permitir que las autoridades le brindaran primeros auxilios a una hincha que se había desmayado en las tribunas del estadio. Varios medios españoles afirmaron que la mujer debió ser reanimada ya que tenía el pulso muy bajito. Una de las imágenes que se quedarán en la memoria de los hinchas fue la del arquero del Cádiz, Jeremías Ledesma, que corrió a buscar un desfibrilador para poder salvarle la vida a la mujer, pero no fue el único. Otro jugador del club, José Marí, ayudó al personal a llevar una camilla hacia el lugar del incidente. Además, varios jugadores e hinchas se arrodillaron para pedir por la salud de la mujer, que finalmente fue estabilizada y llevada a un centro médico. El partido terminó con victoria para el Barcelona por 4-0, aunque el resultado fue lo que menos importó. Si quieres seguir enterado de todo lo que pasa en el mundo del deporte, dale like a este video y suscríbete a Primicia Deportiva.